Gracias a las almas y a todos ustedes, ya es un danzón de los más preferidos y los más bailables en la playa. Queremos que lo disfruten mi gente, queremos que lo gocen. En Guanajuato es éxito, en Monterrey es éxito y aquí en el DF también. Esto que es para todos ustedes, es la autoridad del maestro Gonzalo Varela y se llama Con Aroma de Danzón. Y dice... Con Aroma de Danzón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!